Los aguaceros acompañados de ráfagas de viento y granizo causaron inundaciones en varios sectores, precisamente en el municipio fronterizo de Dajabón. Entre las zonas más afectadas se encuentra el sector norte, el centro de la ciudad, la calle Capotillo, el Guayabal, entre otros. La cama, todo, mire cómo anda todo, mire cómo andan los muebles, llenó el agua, la nevera tuvo que subir ahí y subió el agua atrás, la nevera tuvo que subir ahí, la lavadora se llenó el agua y el esposo y no la nieta mía, que fue al alcalde y a esta gente que vinieron a prestarme una ayuda. Eso es cada vez que llueve, eso es cada vez que llueve lo mismo. Tienen que subir los ajuares, señor. Ya al alcalde, noblándose ya, como le obligamos, está ahí pendiente. ¿Qué llamas ustedes hacen al alcalde, a las autoridades? Los habitantes de la parte baja del sector norte de esa zona también pidieron a las autoridades del ayuntamiento y del gobierno nacional que acudan en su auxilio.